Entonces, ¿me estás tratando de decir que este error caminante es el mismo tipo que hemos estado buscando? ¿Un billón de años luz de nuestro planeta? Sí, así es, mi simple amigo. Y ahora tenemos la oportunidad de usar todas sus conexiones neurales únicas para acercarnos un paso más a la dominación completa de la galaxia. ¿Conexiones neuro qué? ¿Puedes poner eso en términos sencillos, por favor? ¡Hablo de su cerebro, Gob! ¡Lo que digo es que trasplantaremos su cerebro! Oye, Arnold, ¿cómo estás hoy? ¿Qué estás haciendo en esta nave espacial? ¿Y por qué te estoy preguntando? Tienes una parte de tu cerebro que se llama la neocorteza, la cual vamos a trasplantar a un animal hoy. El cerebro humano es una estructura compleja que contiene más de 100 billones de neuronas. La principal diferencia entre el cerebro humano y el de todos los demás animales es la neocorteza. Es la parte principal de la corteza cerebral, lo que nos permite pensar conscientemente y hablar. De hecho, para un trasplante de personalidad completo, solo se debe reubicar el 35% del cerebro. Y para ti, Arnold, probablemente solo el 20%. Todas las demás partes del cerebro son responsables de cosas como la visión, la audición, el olfato y el control muscular. En pocas palabras, estas partes no son importantes. El cráneo de este pug se ajusta al cerebro de Arnold perfectamente. ¿Cómo te sientes, Arnold? Después de esta complicada operación, solo necesitas adaptarte y aclimatizarte. Ahora tu sentido del olfato y tu audición están en otro nivel. ¿Puedes dar la pata? ¡Buen chico! ¡Estupendo! Ahora el cerebro del elegido está completamente bajo nuestro control y se conserva en esta pequeña cosa. Aquí dice que tienes que pasear a esta criatura tres veces al día, alimentarla y enseñarle órdenes como jugar al muerto. ¡Idiota! ¡El cerebro está ahí! ¡Lo necesitamos para la invasión y tú te sientas a leer ese inútil manual! ¡No lo dejes ir! ¡Sin él nuestro plan está condenado! ¡Oye, Arnold! ¿A dónde vas tan rápido? ¡Arnold! ¡Arnie! Está bien, tranquilo. Juega al muerto. Aunque este perro ahora tiene la neocorteza de Arnold en su cabeza, y gracias a esto el perro de Arnold es consciente y piensa estratégicamente, la parte del cerebro responsable de los instintos caninos sigue ahí, lo que significa que responderá inconscientemente a los estímulos externos. ¡Te dije que no lo perdieras de vista, ignorante intergaláctico! ¡Has puesto en completo peligro toda la operación de invasión para la colonización! ¡Sin mencionar mi bono trimestral! ¿Qué? ¿Se supone que nos darán un bono? ¡Cállate! ¡Te juro que serás menos que un slime en un show de Hágalo Usted Mismo si no logras recuperar la neocorteza del elegido en los próximos 10 cetones! Arnold, amigo, ¿no crees que has corrido lo suficiente lejos? ¿A dónde intentas llegar? ¿A México? ¡Oh, tienes hambre! Sí, pero creo que ahora la comida para perros es probablemente la mejor comida para ti. Oye, ¿por qué no quieres probarla? Bueno, como siempre digo, tienes que luchar contra el fracaso con el fracaso. ¡Mira qué gracioso este espécimen biológico! ¿Podemos quedárnoslo, por favor? Prometo llevarlo a los paseos espaciales galácticos tres veces por años luz. ¡Me pregunto cómo pudieron asignarte a una misión de asalto tan grande y de tanta importancia como esta! ¿No lo entiendes? ¡Necesitamos un modo de recuperarlo rápido! Arnold, ¿estás comiendo comida para perros? Pero espera, tú sí eres Arnold. Estoy tan confundido. De todos modos, no es tan malo comer comida de perro para un cuerpo humano. A menos que, por supuesto, la comas por mucho tiempo. Bueno, si comiste solo comida para perros, especialmente alimentos de baja calidad durante mucho tiempo, podría producirte una intoxicación por proteínas, así como una deficiencia de carbohidratos. Para los seres humanos, la comida para perros es como comida sazonada ligeramente con vitaminas. Y uno de los efectos secundarios más divertidos son los llamados gases de perro. ¿Sabías que la misma basura que acabo de construir se puede comprar en el servicio de la tierra conocido como V-Bay por solo 159 unidades de moneda terrestre? Haz clic en me gusta si te gustó este video, compártelo con tus amigos y suscríbete a mi canal. Hay muchos experimentos más emocionantes que vienen con nuestro amigo Arnold. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!